Quiero saber cómo surgió esto. ¿Quién dio el primer paso? El primer paso fue de Dios. No, mira, definitivamente, era una experiencia muy linda poder reencontrarme con Nacho, poder llevar a cabo esta nueva etapa del proyecto. Siempre he disfrutado muchísimo hacer música junto a él. Y pues nada, yo creo que en cierta forma, luego de esta madurez que hemos tenido en estos tres o cuatro años que estábamos en carreras independientes, pues yo creo que en cierta forma hemos madurado muchísimo, hemos aprendido muchas cosas y pues llevar todo eso a esta nueva etapa creo que va a ser bastante positivo. Estamos haciendo música bastante, con muchas canciones que realmente espero que le gusten bastante a la gente. Pues yo creo que viene una etapa de Chino y Nacho muy, muy, muy especial. Nacho, ¿eso quiere decir que no vais a dejar, no vais a hacer ya cosas individuales o vais a combinar las cosas? Fíjate, yo creo que lo bonito de esta etapa es que nosotros no estamos haciendo música juntos por obligación tampoco, ¿sabes? Estamos haciendo las cosas porque realmente nos nacen y ahorita nos nace hacer cosas juntos. Y esperamos poder seguir brindándole parte de un nuevo catálogo a toda la gente que está emocionada con esta reunión de Chino y Nacho. Ahora que habéis vuelto, o sea, para que la convivencia sea mejor o la relación sea mejor, ¿qué cosas habéis cambiado en esta nueva etapa entre vosotros? Bueno, se duerme a las ocho de la noche, no se puede llegar tarde, no, mentira, mentira. No, mira, realmente creo que, este, nada, los dos entendemos perfectamente que ya somos hombres hechos y derechos, con familia, con mucha madurez, pues, y entendemos la responsabilidad, pues, y el respeto que nos debemos el uno al otro, ¿no? Y, 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 nada, yo creo que estamos viviendo un momento muy bonito para, para estropearlo con, 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 con tonterías, ¿no? Con, con, con cosas que, que puedan, pues, afectar toda la, la, la intensidad y el cariño con el cual estamos trabajando ahorita, ¿no? Este, yo creo que la madurez ha sido un factor bastante importante en este, en este proceso, en esta nueva etapa, pues, y. ¿El hacerte papá? También, sí, también, también, eso lo sensibiliza mucho a uno. Bueno, yo antes, cuando era soltero y no, no era papá, pues, andaba un poquito alocado por la vida y hoy en día pienso más las cosas, hoy en día aprecio mucho más la vida, pues, y trato de cuidarme mucho más, así que, yo creo que sí, sí, definitivamente todo eso ayuda mucho a que uno, pues, cuide las cosas que, que uno va ganando en la vida, ¿no? ¿Vais a volver a hacer giras juntos? Sí, por supuesto, espero que tengamos esa posibilidad de poder hacer conciertos pronto. Yo creo que, que sería mentirte, pues, decirte que, que, que después de preparar este, este reencuentro y hacer buena música, como raro, este, no queremos cantarla en vivo. Claro que sí, por supuesto, queremos hacer shows, este, apenas, pues, todo esto de la pandemia, apenas de, todo esto mejore, pues, obviamente, planificaremos bien qué vamos a hacer. Nacho, ¿tú estás en Venezuela ahora? Yo estoy en Venezuela, sí, en la isla de Margarita. ¿Estás pasando ahí la cuarentena? Aquí estoy, sí. Separado de tus niños, ¿cómo vas a hacer? Pues, al igual que todo el mundo, ¿sabes? Esperanzarme, mantener el espíritu con ánimo, hablar con mis hijos todos los días, a través, a través de estos instrumentos que nos brinda la tecnología, jugar con ellos juegos de video en línea, hablarles, dibujar, mantener nuestra comunicación viva y esperar que este tema de la pandemia pase, abran los aeropuertos para volver a abrazarlos y a sentirlos y a besarlos y a disfrutar con ellos. ¿Estás con tu madre? No, mi mamá está en otra ciudad, fíjate, yo vine a visitar la isla de Margarita, es una isla muy linda, paradisíaca, pero cuando yo llegué aquí, llegué como a las 10 de la noche, al día siguiente, a las 5 de la mañana, cerraron la frontera de toda la isla, nadie podía entrar o salir, entonces, obviamente, me ha tocado diferente. Si les gustó mucho el video oficial, pues entonces les recomiendo de todo corazón que se vacilen lo que es el raro Live at Home, una versión totalmente orgánica, genuina, una opción totalmente distinta para poder disfrutar de la canción raro con unos grandes músicos y pues que decimos con todo el cariño del mundo, ya va a estar disponible, pues y nada, disfrútenlo bastante, de parte de Chino y Nacho.